Hola baby, estoy grabando, estoy grabando, oh my god, que estoy grabando, estábamos comenzando el juego de 20 partidas de aquí, oyó compadre, suscríbanse al canal, suscríbanse y apuesten la campanita y compartan el video y apuesten que la cachita se caiga la boca ahorita. Aquí tengo un visitante, la cachita, la cachita, la cachita, la cachita, la cachita, la cachita, la cachita. Pasa que abramos pantalla los cabalas, ahora no, capibara, 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 ok mi gente, hoy estamos hoy en Teamfight, los voy a reventar a todas porque ni déjame ni me presentando. Ah bueno, vamos a ver que juego es ese, el juego más hispantoso de toda mi vida, vale, lo de mis ojos. Estoy abriendo yo. Y también vamos a ir aquí. Este es un poquito tostado. Este juego está tostado. ¿Por qué no jugamos a Free Fire? ¿No jugamos a Free Fire? Ahora, mi gente. Ya, vamos a ir. ¡Terminamos de Free Fire! Este está bujeado. Está bujeado. Se está bujeando el juego. Se está bujeando el juego. ¡Ah! ¡Oh, papá! ¿Sabías qué? ¡Tiene un nuevo cámara! ¡No puedo sin cámara! ¡No puedo ya verlo! Pero a mí no me gusta tomar. ¡Ja, ja, ja! ¡No me gusta tomar! ¡Sí! 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 Ven a pedir más. Aquí. Hay un tutorial que nos va a visitar en el canal de Tefé. El canal de... ¡De la familia! La familia, la familia. Bueno, chicos, voy a quitar la cámara. No, no quita la cámara. No, no quita la cámara. Ok, aquí está la cámara. Imaginen que nunca vieron a Aron. Imaginen que nunca vieron. Imaginen que está en cada ese sitio. ¡Quita! ¡No, quítate, yo pusiste tú! No, 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 no. No, 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 no. No pusiste así. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué van a hacer? Gracias por ver el video.